Sí, dígame. Eh, ¿Pedro? Sí. Eh, hola, ¿qué tal? Soy Víctor. Eh, no sé quién eres ahora mismo. Sí, Víctor Claver. Te llamamos para ver si vas a venir el sábado al partido. Sí, claro. Con Esther. Sí, señor. Hola, soy Rafa. Es que no sé quién eres. Soy Rafa Martínez, del Valencia Basket. Ah, hola. El sábado, sí. Ah, hola. Estamos llamando para ver si ganáis la gente, porque sabemos que es un partido importante y, bueno, necesitamos vuestra apoyo. Nada, que te llamo para el partido del sábado, que sabes que es muy importante, a ver si vas a venir. Soy jugador de Valencia Basket y necesito su apoyo para el partido del sábado. ¿Y qué iba a hablar con ella? Ah, es que el número de teléfono no es este, yo soy el marido de ella. Estoy muy contento de que me llaméis, pero me estoy partiendo el culo, ¿verdad? Porque es que lo bueno es que sé que soy botón, tú te lo grabo. No, no sé quién soy botón, tú te lo grabo. ¿Tú quieres Florán? Sí, Florán, que tú sí sabes quién soy, ¿no? No, 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 soy Rafa, de verdad. Es que no, me recibí, cogí, ¿te lo llamáis siempre? ¿Amparo? Eh, Amparo, no, soy Javier. ¿Puedo hablar con Amparo, por favor? Pero después de aquí, eh, Amparo, ¿qué? No, no, llamamos del club. Yo me he llamado del club, coño. Que sí, de verdad. Sí sabes quién soy, ¿no? Sí, claro que sí, que yo también me voy al partido, vamos. Que nos vemos el sábado, digo. Ah, bueno, bueno, ¿cómo fue? Ahí estaremos. Bueno, un beso muy fuerte. Un beso, adiós. Adiós. Sí, a todos los socios que conozco los llegaré a ver. Pues nada, no se preocupe, que ahí estarán para apoyarte. Vale, un abrazo muy fuerte y hasta el sábado. Chao, chao. Pues además tenemos de naranja y un apoyado como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!